Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo estas esferas de Mickey y Minnie ideales para decorar nuestro arbolito de navidad y son super fáciles de hacer y también muy económicas. Y bueno pues comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son esferas de unicel, pintura acrílica en color rojo y negro. Pinceles, diamantina, pegamento blanco, alambre delgado galvanizado, foamy diamantado, lentejuelas en color blanco y aquí es un listón o un cordón, este es un color plateado, un plumón. Aquí voy a ocupar dos botones en color amarillo, tijeras y silicón caliente. Y bueno esto es opcional, aquí yo tengo una aguja grande. Puse la aguja en la esfera para ayudarme a pintar. Voy a pintar con la pintura acrílica en color negro, voy a pintar la mitad de la esfera. Aquí bueno estas esferas tienen como una línea en la parte de en medio y pues eso me va a servir de guía para no pasarme. Y miren me va a quedar así. Y ahora voy a pintar la otra mitad en color rojo. Voy a hacer lo mismo para cualquiera de las dos opciones, ya sea la de Mickey o la de Minnie. Me va a quedar así. Y la voy a dejar secar. Ya que esté seca voy a ponerle pegamento aquí en la parte donde está negro y me va a ayudar con una brocha o pincel. Y le voy a poner la diamantina en color negro. Y la voy a dejar secar. Ya que esté seco voy a hacer lo mismo con el color rojo. Le voy a poner el pegamento blanco. Y luego le pongo la diamantina en color rojo. Me va a quedar así. Y la voy a dejar secar. Ahora con el foamy diamantado en color negro voy a hacer las orejas. Aquí me voy a ayudar de una tapita redonda. Y lo voy a marcar en el foamy diamantado. Así nada más aquí presionando. Y lo voy a recortar. Ahora aquí le voy a hacer un corte así un poco pues redondeado. Para que quede mejor al momento de pegarlo en la esfera. Miren así me va a quedar. Y ahora lo voy a pegar con silicón caliente. Y pego el otro también. Ahora para lo que es el mickey le voy a poner los dos botones amarillos. Solamente los pego con silicón caliente aquí en la parte donde está en rojo. Y ya me va quedando. Ahora para la mini voy a tomar un pedacito de papel con esta medida. Y voy a hacer el dibujo. Primero hago como un óvalo en la parte de en medio. Y luego bueno pues a mí se me hizo más fácil hacer la parte del lado derecho del moño. La voy a ir dibujando. Y ya que me guste como quedó la voy a recortar. Y lo hago pues doblando para que se corte el otro lado igual. Y me va a quedar así el moñito. Y ahora lo voy a pasar al foamy diamantado en color rojo. Aquí pues me puedo ayudar como por ejemplo con un palillo de madera para marcar. O también puede ser con una pluma que no tenga tinta y lo recorto. Ahora aquí con el plumo negro voy a marcar los detalles del moño. Marco también del otro lado. Me va a quedar así. Y con la lentejuela en color blanco voy a pegar en la parte donde está en rojo. Voy a ir pegando poco a poco. Le pongo una gotita de silicón caliente. Y ahora en el otro lado así como intercaladas. Y me va a quedar así. Ahora aquí para el moñito. Bueno se me hizo que estaban muy grandes las lentejuelas. Y tenía estas perlas que son que nada más se pegan así. Y se las voy a poner. Digo también puede ser con lentejuela un poquito más chiquita. Me va a quedar así. Y ahora nada más la voy a pegar el moño con silicón caliente. Y ya me va quedando. Ya me quedó. Así nos quedaría. Ahora voy a poner el alambre para colgar. Voy a doblar un pedacito de alambre galvanizado. Le voy a poner silicón caliente. Y ya nada más lo inserto en la esfera. Me quedaría así. Y pues para finalizar. Para colgarlo. Bueno yo aquí corté 30 centímetros de este cordón. De este hilo dorado. Y ya nada más lo paso. Y le voy a hacer un nudito. Aquí en la punta. Y ya para que me sirva para colgar. Y miren así es como nos quedarían las dos. Quedan la verdad muy bonitos. Y eso es súper fácil de hacer. Y pues también muy económico. Porque los materiales pues son muy sencillos y fáciles de conseguir. Y bueno pues espero te haya gustado. Y lo pongas en práctica. Si te gustó el video por favor regálame un like. Y suscríbete a mi canal. Y espero que me sigas acompañando en este especial. Que estoy haciendo con ideas para navidad y año nuevo. Y bueno pues nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.